Quiero agradecer la invitación a Ernesto Pralino y también a Hugo Fuentes, que están haciendo posible mi participación acá en el festival. Y bueno, espero que sigan disfrutando acá de los tacos que continúan en este segmento de tacos y toda la música tan tradicional tan nuestra que está pasando por acá por el Teatro Europeo. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Y quiero ver el cliente con este tema de Ernesto Brossi y Carlos Rousseau. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.